Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca, bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía, júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro, si no lo buscas, no encuentro, júrame no sé qué pueda pasar. Bésame despacio, si no se te ocurra dejar libre ningún beso ni ningún espacio. Con este cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos, juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la entiendas. Rózame la vida y no tengas miedo de morder la fruta prohibida. Encierra la salida, voy a darte un beso que juro no se te olvida. Dale la bienvenida a mis labios, los tuyos tienen pinta de sabio. Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu vocal a mí elige, después no digas que no te lo dije. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu vocal a mí elige, después no digas que no te lo dije. Sueña de tu boca y tu maestría. Al besarme a foca, se está rompiendo el hielo. En realidad, mi mente es llegar al cielo. Me vuelas al cielo, me mueves el suelo. Y yo esperando después de este festival de besos, tal vez me digas te quiero. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu vocal a mí elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Haré que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros gire. Tu vocal a mí elige, después no digas que no te lo dije. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame con esta boca y estos labios que provocan. Quiero que me vestes tanto, hasta que te vuelvas loca. Bésame espectacular, bésame a su ahora. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Bésame sensacional, hasta que se vayan las horas. Y no supe entender, aunque no sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño. Solo quisiera decirte cuánto te extraño, que mi vida ya no es vida, desde que no estás. Solo vivo en el recuerdo y en la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me sucibe en el olvido que aún te quiero Que aún te quiero Yo no sé si fue mi culpa Que cosa te hice daño Solo quiero confesarte Cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo del recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me recuerda en el olvido que aún te quiero Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de entregar mi corazón Claro que sí, claro que sí Tengo ganas, solo tengo ganas Quiero enamorarte Pero tengo ganas, solo tengo ganas Enamorarte 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 Ganas de hacer el amor con locura pasional Entregarme en cuerpo y alma Y que me sepan amar Ganas, y yo te juro que yo tengo ganas Y te repito que yo tengo ganas Tengo ganas ganas de amar Claro que sí, claro que sí Te amo Enamorarte Víctor Manuel Lo último en la avenida Bad Bunny Esa es una historia real De una mujer malvada Sin control mental Ni más por el mundo hay igual Esas que si te miran vivo Te va a enamorar Con un café y un buen poder Con él espectacular No sé qué fue Pero no sé Se tiene el paquete completo en mi noticia Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Enverpa los hombres cuando baila Y después los usa De diseñador la cartera, también la blusa Nadie habla con cara de diosa Por eso es que abusa Contigo camino en la cuerda floja Me llenas de maldad yo tengo lo que te despoja Entréñame pero que no te coja Porque es la primera Te sacó tarjeta roja Me enamoró aunque yo no quería Le pregunto al gran combo que se hace Cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo no sabía Pero que en mujeres malas nunca se confía Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Ella es mala, 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 mala y peligrosa La mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Un beso tuyo No es como a mis labios se enloquece Pero hoy con orgullo Nota que mi cuerpo se estremece Me pides que te bece Despacio Como las olas cuando el mar las bece Y voy a tocar a tu hermosura Con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala, mala Esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero a tu juego no lo va a jugar Ya yo sé que tu peso y tu caricia Están llenando de veneno y de malicia Yo te lo juro trato de evitar Pero con cada uno que me da mi micia Que es mala, 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 mala Puede provocar pasiones con tan solo una mirada Que es capaz de hipnotizarte si la miras a la cara Que es mala, 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 mala Se lo va a hacer la noche entera Y de tu alma se te apodera Que es mala, 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 mala Mala y peligrosa Pero así yo te quiero, mami Mujer que es toda una diosa Vive segura de si Mala y peligrosa Pero así yo te quiero, mami Mala y peligrosa De carita hermosa Ella es otra cosa Cuando en la calle la vende a mi Mala y peligrosa 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 Mala, 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 mala Mala, mala, mala Y ella es mala, 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 mala La y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, mala, mala Mala y peligrosa Mala y peligrosa aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz, sé que fui el culpable de que aquel amor, le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió, tú que has sido su amiga, su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión Yo, que hubieras dado a otra relación, era mejor el adiós, que por mí conociera la desilusión Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada cuando me decías amor jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar del tiempo no la llevo en mi alma, que me despierto cada mañana pensando en las cosas que con ella pude encontrar Dile, que no he vivido un momento en que no existe mi pensar Dile a ella, dile a ella Tú, que has sido su amiga, su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión Yo, vivía atado a otra relación, era mejor el adiós, que por mí conociera la desilusión Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla, que recuerdo su tierna mirada cuando me decías amor jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar del tiempo no la llevo en mi alma, que despierto cada mañana pensando en las cosas que con ella pude encontrar Dile a ella, dile a ella que no he vivido un momento en que no existe mi pensar Dile a ella, dile a ella, dile a ella Dile a ella, que no puedo olvidarla Cuentaré, que todavía le quiero y díselo, que por ella me muero y por favor Dile a ella, dile a ella, que no puedo olvidarla Que no he vivido un momento en que yo he dejado de pensarla Dile a ella, dile a ella, que no puedo olvidarla Dile a ella, a ella Dile a ella, a ella Dile a ella, a ella Dile a ella, que no la puedo olvidarla Dile a ella, que no he vivido un momento en que no dejé de pensar Dile a ella, pero hoy díselo, que no he podido olvidarla Que aunque pase mucho tiempo, aún yo la llevo en mi alma Dile a ella, dile a ella Dile, dile a ella, dile a ella Dile, dile a ella, dile a ella Dile que no soy feliz, tú que eres su amiga fiel Que no he podido olvidarla, por favor ve y cuéntale Y todavía no, dile a ella, que no he podido olvidarla Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella Dile, dile Dile, dile Dile, dile, dile a ella, a ella Dile, dile, dile a ella, a ella Dile, dile, dile a ella, a ella Que no he podido olvidarle Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca Bésame sin miedo, vuélvete loca Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio Y que descubra fórmulas para besarte sin parar Si yo te beso, júrame no devolverme la mía Júrame besarme con alevosía Sé la cómplice de este secuestro Si no lo buscas, no encuentro Júrame despacio, si no se te ocurra Dejar libre ningún beso ni ningún espacio Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio Dale la bienvenida a mis manos Juro no recorrerte en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se vaya la luz y la entiendas Rózame la vida Y no tengas miedo de morder La fruta prohibida Cierra la salida Voy a darte un beso que juro no se te olvida Dale la bienvenida a mis labios Los tuyos tienen pinta de sabio Dibujo un muñequito que se parezca a mí en tu calendario Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros Dile tu boca a la mía Elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame a su ahora Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros Dile tu boca a la mía Elige Después no digas que no te lo dije Sueña de tu boca Y tu maestría Al besarme a foca Te está rompiendo el hielo Y en realidad Mi mente es llegar al cielo Me vuelas al cielo Me mueves el suelo Y esperando después de este festival de besos Tal vez me digas te quiero Bésame espectacular Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide Que en torno a nosotros Dile tu boca a la mía Elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Haré que el mundo se te olvide En torno a nosotros Dile tu boca a la mía Elige Después no digas que no te lo dije Bésame espectacular Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame con esa boca Y esos labios que provocan Quiero que me beses tanto Hasta que se vayan las horas Hasta que se vayan las horas Bésame espectacular Bésame 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 sensacional Bésame sensacional Bésame sensacional Hasta que se vayan las horas Bésame sensacional En mí Bésame sensacional Bésame sensacional Ya no sé si fue mi culpa O en qué cosa te hice daño Solo quisiera decirte Cuanto te extraño Que mi vida ya no es vida Desde que no estás Solo vivo en el recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme De entregar mi corazón, mi cuerpo entero Pero tu recuerdo viene a molestarme Y me sucede en el momento que aún te quiero Que aún te quiero Yo no sé si fue mi culpa, que cosa te hice daño Solo quiero confesarte, cuánto te extraño Que mi vida ya no es vida desde que no estás Solo vivo del recuerdo y en la soledad Tengo ganas de volver a enamorarme Pero siempre tu recuerdo me lo impide Tengo ganas de hacer el amor con alguien Y el fantasma de tu cuerpo me persigue Tengo ganas de volver a enamorarme Tengo ganas de entregar mi corazón, mi cuerpo entero Tengo ganas de volver a hacerlo Que no empiece a hacer el amor con locura afeccional De entregarme cuerpo y alma Y que me sepan amar Ganas Y yo te juro que yo tengo ganas Y te repito que yo tengo ganas Ganas, ganas de amar Claro que sí, claro que sí Ganas, ganas de amar Víctor Manuel Lo último de la avenida Bad Bunny Esa es una historia real De una mujer malvada Sin contra el mental Ni más por el mono hay igual Esas que si te miran vivo te va a enamorar Con vos que fue Y un buen poder Con él espectacular No sé qué fue Pero no sé Se tiene el paquete completo en mi noticia Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Enverpa a los hombres cuando baila Y después los usa Te diseñador la cartera También la blusa Nadie habla con cara de diosa Por eso es que abusa Contigo camino en la cuerda floja Me llenas de maldad Yo tengo lo que te despoja Entréngame pero que no te coja Porque la primera de esas gotas le está roja Me enamoró aunque yo no quería Le pregunto al gran combo que se hace Cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo no sabía Pero que en mujeres malas nunca se confía Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual Y una carita hermosa Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Un beso tuyo No es como a mis labios enloquecer Pero tu orgullo Nota que mi cuerpo se estremece Me pides que te besen Despacio Como las olas cuando el mar las besen Y voy comparando tu hermosura Con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala, mala Esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu juego no lo va a jugar Ya yo sé que tu piezo y tu caricias Están llenos de veneno y de malicia Yo te lo juro trato de evitar Pero con cada uno que me da me envicia ¡Ey! Es que es mala, mala, mala Puede provocar pasiones con tan solo una mirada Es que es rico ser mala, mala, mala Es capaz de hipnotizarte si la miras a la cara Es que es mala, mala, mala Málaga se genera Y de tu alma se te apodera Y delgado se mora, mala, mala Yo, yo Tento de esquivarla Pero siempre que yo como quiera Mambo y baby Mala y peligrosa, pero así yo te quiero mami Mujer que es toda una diosa, vive segura de sí Mala y peligrosa, pero así yo te quiero mami Mala y peligrosa, de carita hermosa, ella es otra cosa Cuando en la calle la van a venir Mala y peligrosa, mala y peligrosa Mala y peligrosa, un cuerpo espectacular y una carita de diosa Mala, 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 mala y peligrosa Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa No te sorprendas al verme aquí Buscando saber cómo está Preguntando si ella es feliz Y sé que fui el culpable de que aquel amor Le llegara a su adiós, adiós que ella nunca comprendió Tú, que has sido su amiga, su amiga fiel Debes saber y entender el porqué de aquella decisión Yo, que había estado a otra relación Era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla Que recuerdo su tierna mirada Me decía amor jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar de todo no la llevo en mi alma Que me despierto cada mañana Pensando en las cosas que con ella pude encontrar Dile que no he vivido un momento En que no existe mi pensar Dile a ella Dile a ella Dile a ella Tú, que has sido su amiga, su amiga fiel Debes saber y entender el porqué de aquella decisión Yo, que había estado a otra relación Era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión Dile a ella que a pesar del tiempo no he podido olvidarla Que recuerdo su tierna mirada Cuando me decía amor jamás te dejaré de amar Dile a ella que a pesar de todo no la llevo en mi alma Que despierto cada mañana Pensando en las cosas que con ella pude encontrar Dile que no he vivido un momento En que no existe mi pensar Dile a ella 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 Que no puedo olvidarla Dile a ella Que no puedo olvidarla Cuentaré Que todavía le quiero Y díselo Que por ella me muero Y por favor Dile a ella Dile Que no puedo olvidarla Que no he vivido un momento En que yo He dejado de pensarla Dile a ella Que no puedo olvidarla Dile, dile, dile a ella, a ella 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 Que no la puedo olvidar Dile, dile, dile a ella, a ella Que no he vivido un momento en que no dejé de pensar Dile, dile, pero hoy díselo Que no he podido olvidarla Que aunque pase mucho tiempo Aún yo la llevo en mi alma Dile, 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 dile a ella Dile, 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 dile a ella Dile, dile, dile Dile que no soy feliz Tú que eres su amiga fiel Que no he podido olvidarla Por favor, va y cuéntale Y todavía no Dile, dile, dile a ella Que no he podido olvidarla Dile, 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 dile a ella Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella Dile, dile Dile, 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 dile a ella A ella Dile, dile, dile a ella A ella Que no he podido olvidarla Dile, dile, dile a ella Dile, dile, dile a ella Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.